¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están muchachos? ¿Qué dice la banda de los no copeo? Muchachos, espero que estén muy bien. El día de hoy estoy junto a un suscriptor que pues él se contactó conmigo y me dijo, parce, yo tengo una historia. Yo, digamos que me rehabilité del consumo y quiero dar a conocer mi historia. Yo voy parce severo porque creo que nunca había conocido una persona que se hubiera rehabilitado de algún consumo de alguna sustancia y es la primera persona que conozco así. Entonces, les presento a Julián. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Julián? ¿Todo bien? ¿Melo caramelo? Bien, bien, chévere. Viviendo al 100% como se tiene que vivir. Qué bueno, qué bueno. Con los cinco sentidos. Severo, parce, me alegra. Julián fue muy adicto como durante, ¿qué? ¿14 años fue? 14 años consumiendo. 14 años consumiendo marihuana y voy a hacerle una serie de preguntas como para que ustedes conozcan un poco más del contexto, ¿vale? Primero que todo, Julián, ¿cómo fue la onda de conocerlo? O sea, ¿cómo empezaste a conocer este mundo de las drogas y eso? Pero lo que pasa es que primero son engaños y uno cae en ese engaño. O sea, siempre hay como un anzuelo, ¿no? Entonces, digamos, está el anzuelo de que hay fulanito consume droga y es buena gente y fulanito, hay drogas peores y es peor el alcohol, es peor el bazuco, es peor no sé qué. Bueno, y sí, esos son muchos de los anzuelos. ¿Qué es medicinal? ¿Qué otro anzuelo hay? Sí, anzuelos, anzuelos, que es natural, que ha sido desde épocas antiguas el consumo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, pues sí, ¿por qué no? En mi caso fue que yo dije, pues, ¿por qué no hacerlo? Yo estaba tomando mucho. Entonces, yo dije, pues, consumamos porque la persona que me lo está ofreciendo es una persona que socialmente se ve que encaja mucho porque es una persona muy callada, muy atenta a las cuestiones académicas. O sea, se veía que se concentraba mucho en clase. Entonces, pues, yo dije, pues, démosle la oportunidad a la marihuana y a ver cómo nos va. ¿Desde qué edad fue que empezaste a consumir? Desde los 20. Desde los 20. 20 hasta los 34. Fueron 14 años. Y en ese tiempo, o sea, como que tiene unas etapas, ¿no? ¿Cómo me contabas ahorita? Sí, claro. Tiene etapas en las que, como yo les contaba a Cristian, hay etapas en las que uno dice, no, yo la manejo, yo la piloteo, se dice. No, que yo consumo solo una vez al mes, una vez a la semana. Pues sí, el consumo no es lineal. Porque hay días en que se consume cinco veces al día, seis veces al día. Yo pasaba así años, dos, tres años así. Y de repente había momentos en que yo pasaba un mes, una vez a la semana, ¿sí? Sí. Entonces, sí, también esa disculpa de que yo la piloteo, yo la manejo, pues digamos que no tiene cabida porque además uno ya tiene el cuerpo contaminado. Uno ya tiene los lípidos, es decir, la grasa, la capa de la grasa del cuerpo ya está invadida por esa sustancia, las paredes de las venas. Sí, digamos que el cuerpo ya está contaminado, tanto así que cuando uno la deja, por ahí a los tres meses, cuatro meses, como ahí hay una reserva en los lípidos y en las paredes de las venas, entonces el cuerpo como que vuelve a reabsorber. Sí. Tanto así que yo cuando dejé de consumir, a los cuatro meses, hubo unos días que yo me desperté, yo me sentía así como si estuviera atrasado. Yo decía, ¿pero por qué? Sí. Claro, era el cuerpo reabsorbiendo esa sustancia. Bueno, y de los efectos que estábamos hablando ahorita de la pérdida de la memoria, por ejemplo, ¿cuáles fueron los que más sentiste realmente? O sea, los que tú fuiste consciente durante el tiempo que estabas consumiendo, uf, me siento, esto es un problema. Hay cositas que le dan a uno indicios que no está bien hecho. Sí. Y de pronto muchas de las personas que están viendo el video y defienden el consumo, deben caer en cuenta de lo que les voy a decir. Por ejemplo, uno abre la puerta de la casa y deja las llaves, uno va a salir y uno dice, ¿qué hice las llaves y hace dos minutos? Sí. O si no, uno va caminando y uno dice, voy a ir a hacer tal cosa y uno dice, oiga, ¿yo qué iba a hacer? Entonces, sí, la pérdida de la memoria es terrible, ¿sí? También, digamos, perdón, también la ansiedad en el sentido de que, de que sí, como digamos que los efectos de la marihuana más o menos, para los que consumen así habitualmente, son dos a tres horas. Sí. Es decir, siempre es el mismo video, se fuma, después se le da a uno un hambre ni el berraco a las 40 minutos a la hora, uno come como un gorila, después a la hora y media y está uno ya volviendo en sí y a las dos, tres horas uno dice, oiga, siento ansiedad, tengo que consumir, me voy para tal lado, ¿sí? Y pues uno, pues yo como, digamos, yo no hacía el consumo, digamos, con personas ahí al lado, sino yo lo hacía, era solo. O sea, no eras un fumador social, sino completamente solo, ¿sí? Que no me gustaba tampoco que me vieran y además que estar con amigos me implicaba tener problemas con la familia de ellos, porque sí, o si lo hacíamos en la calle, pues claro, la gente, los policías o todo ven el combo y sí, eran problemas. Y parce, o sea, ¿qué fue lo que te motivó, Julián, a tú decir, uy, ya voy a salir de esta vaina, ya, ¿qué fue eso que fue el primer paso para decir, uy, no, ya tengo que dejarla? O sea, definitivamente. Porque es que, a ver, uno procrastina mucho, entonces uno siempre aplaza las vainas, en mi caso aplazar la universidad. Socialmente estaba dañando a muchas personas, o sea, y me estaba dañando a mí mismo, ¿sí? Sí, digamos, varias personas manejándome mis problemas de ansiedad, porque ese cuento de las tres horas y uno sin consumir, o digamos los días que no se encontraba en el comercio marihuana, entonces días muy tensionantes, donde cualquier cosa le irritaba a uno. Y también me di cuenta que yo le estaba dando demasiada importancia a la marihuana y ella estaba manejando mi vida, en el sentido de que yo me menospreciaba. Entonces yo también sentía que el que, que no, que la marihuana, yo leo muy chévere con la marihuana, yo puedo pasar cuatro horas leyendo, no sé qué, no, que yo redacto muy bien con la marihuana, no, que yo juego fútbol muy bien, que yo troto 10 kilómetros, 20 kilómetros con la marihuana, si no es con ella no hago nada. Entonces le estaba dando mucha importancia a ella. Cuando dejó de consumir, me di cuenta que esas actividades las realizaba mejor, ¿sí? O así no las realizaba mejor, pero era yo mismo con mi propia esencia haciéndolas. Sí. Y entonces sentía como más satisfacción en hacerlas, ¿sí? Entonces eso fue básicamente lo que poco a poco me disminuyó como el interés en consumir. Y le cogí, le cogí cierto, como cierto resentimiento a la marihuana porque en cierta forma sí perdí muchas cosas, muchos momentos bonitos y duros de la vida, los perdí consumiendo eso. Hablemos un poquito de ese proceso de, de cómo fue dejarla. O sea, ¿cómo la dejaste? ¿Cómo hiciste para dejar de fumar hierba? Bueno, básicamente fue, fue un, fue ya que me vi, me vi ya en muchos problemas, muchas circunstancias donde sí veía que, que a la final no me había favorecido el consumo para nada. Que al contrario, me había, era perjudicado en muchas vainas. Y, y pues sí, ese fue el proceso. Los efectos que yo me, que eran muy raros, era por ejemplo, yo iba a escribir, yo la dejé en 2018. Sí. Ya casi ya tres años. Yo iba a escribir la fecha y no escribía 2018, sino escribía 2014. Sí. 2015. Y yo decía, pues sí, estamos en 2018, pero ¿por qué escribí 2014, 2015? Yo decía, ya pasó 2018, entonces claro, no me había dado cuenta a qué horas había pasado tanto, tanto tiempo. Otro de los efectos, o sea, otra de las cosas raras que viví fue cuando me llegó Navidad, esa Navidad y ese año nuevo de 2018, en el que, en el que sí, digamos, todos los que consumen saben que a las 11 de la noche del 24 de diciembre, el 31 de diciembre, se están pegando su suplón para pasar mejor el momento, para comer rico en la cena de Navidad y la cena así. Pues eso yo lo hacía, ese comportamiento también yo lo tenía a esa hora. Pues resulta que cuando me llegó esa Navidad y ese año nuevo, yo con mi familia sentados y yo sin consumir eso, pues yo dije, así es una Navidad, claro, yo llevaba 15 años sin saber que era una Navidad y un año nuevo. Sí, entonces pues claro, para mí eso fue sorprendente. Me dieron muchas ganas de vivir, de vivir hasta los problemas. Me dieron ganas de, sí, de trabajar mucho, me dieron ganas de estudiar mucho, me dieron, o sea, fue como volver a nacer, ¿sí? Es decir, lo inverso de lo que me hacía sentir la marihuana. Ah, cansancio, tranquilidad, ganas de no hacer nada, mientras que sí, o sea, dejarla fue todo lo contrario. Entonces, sí, yo volví a nacer y por eso también los invito a que se den esa oportunidad y que no digan, no, es que estoy intentando dejarla, ya la dejé, llevo 20 días, llevo un mes. No, decen la oportunidad en seis meses, en un año, porque por lo mismo que les digo que el cuerpo reabsorbe la sustancia. Sí. Entonces, decen la oportunidad de seis meses, de un año, y se darán cuenta que los cambios van a ser para bien. O sea, que tú fuiste completamente autóctono de este proceso, digamos, usted solito dijo, la voy a dejar, y su palabra ya no tuvo alguna ayuda de algún centro de rehabilitación o algo así. No, yo tuve un momento en el que confluyeron muchos problemas. Sí. Quedé sin trabajo, con deudas, no había terminado la universidad, había terminado una relación de 12 años, entonces yo dije, pues yo qué hago, yo le doy una oportunidad a Dios, y lo busqué, y le levanté los brazos a Él, y yo no creía, y yo soy de los que siempre había investigado y sabía el cuento del monoteísmo, el politeísmo, lo que era todo lo que es la teología mundial y la teología histórica. Entonces, basado yo en esos cuentos, yo me amparaba en decir que no existía Dios. Pero pues yo dije, pues vamos a buscar el Dios que mucha gente busca, a ver qué. El milagro fue inmediato. Sí. Fue en ese mismo día, yo no estuve abstinencia, yo había tenido, imagínense en 14 años cuántas veces yo había intentado dejarla. Sí. Pero digamos que los que también están viendo y consumen saben que hay muchos efectos en la abstinencia, que es, digamos, no poder dormir, no poder comer. Si se duerme un poquito, hay sueños que son sueños, unas pesadillas, pero terribles, lo matan a uno, le descuartizan a la mamá, ahí uno se despierta, ¿sí? Digamos que en esos síndromes de abstinencia yo sí me daba cuenta que pues eran muy duros. El hecho de no poder ir al baño porque le da un estreñimiento. Que a uno alguien le dice, ese saco que usted tiene no es azul, sino es rojo. Y uno queriendo tener el saco azul porque lo compra azul, no, que es rojo. Y uno se agarra con todo el mundo, o sea, como que la irritabilidad se altera. Entonces son muchos los síntomas y yo resulté, resultaba otra vez consumiendo. Pero esa vez no, esa vez fue definitiva, no tuve esos síndromes de abstinencia. Me asusté mucho porque como a los 20 días yo dije, pues no siento nada, o sea, me siento muy bien. Y ahí busqué un centro de rehabilitación, en ese centro de rehabilitación, pues digamos que me dijeron, no, usted puede rehabilitarse solo porque usted suda mucho, porque corre, porque hace sauna. Entonces sí, o sea, digamos que eso es lo que buscan los centros de rehabilitación. Que uno sude para sacar todos los lípidos, toda la grasa y para que la circulación, para que el corazón vaya muy rápido y también trate de limpiar las paredes de las venas. Sí. Básicamente eso es una de las, o sea, uno de los propósitos de los centros de rehabilitación es eso. Primero que sude. Y segundo, tienen que estabilizar los niveles de ciertas vitaminas, ciertas sustancias, por ejemplo el magnesio. Lo que pasa es que uno, uno cuando consume, lo que hace es que activa todo un proceso de segregación de hormonas en el cerebro, que son la dopamina, la citocina, la serotonina, son muchas más, pero esas son dentro de las más importantes. Entonces, ¿qué hace ahí? Que el hipotálamo lo que hace es que absorbe una sustancia, que es el magnesio, y el magnesio lo procesa. Y con ese procesamiento, ese magnesio, el hipotálamo segrega esas sustancias. Eso cuando no hay consumo. ¿Sí? Cuando hay consumo, el cuerpo deja de metabolizar el magnesio, porque ya no necesita magnesio para sacar esas hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno deja de consumir, básicamente el hipotálamo no está metabolizando el magnesio. Entonces, eso es lo que hacen en un centro de rehabilitación. Hacen que la persona vuelva a metabolizar ese magnesio. El magnesio lo venden para de pronto las personas que quieran desintoxicarse y volver de pronto, darse una oportunidad, la oportunidad que les dije de los seis meses, el magnesio lo venden en las droguerías en capsulitas. Eso cuesta como 15 mil pesos en las droguerías. Entonces, se toman su capsulita de magnesio mientras están pasando todo su proceso de abstinencia. Y pues ahí van a ver si metabolizan el magnesio. También me di cuenta que claro, como uno no está absorbiendo todas las sustancias, todas las vitaminas, entonces básicamente yo duré 14 años sin comer. O sea, yo comía, pero la comida pasaba derecho. O sea, el cuerpo no absorbía todas las vitaminas. Entonces yo, en este momento en el que estoy, me doy cuenta cómo es que me alimenta la comida y como que el cuerpo me pide más comida porque sabe que me está alimentando. Y yo ahorita como una delicia, como mejor, como con más apetito que cuando consumía marihuana. Desde esa oportunidad de tener todas esas sensaciones y así como creen que conocen su cuerpo consumiendo marihuana, se los juro que después de los seis meses ustedes sí van a aprender a conocer su cuerpo porque van a ver muchos cambios favorables. La piel, las ojeras, muchas cosas cambian. La contextura del cabello, muchas cosas cambian. O sea, uno que se conoce, que se ve al espejo en las mañanas, que todo, que se toca. Entonces uno se da cuenta de muchos cambios. Entonces vivan esos cambios y desen cuenta de las ventajas que tiene. Solo va a tener ventajas dejar de consumir. Solo va a tener ventajas. Julián, digamos para un consejo para las personas que lidian con ese síndrome de abstinencia. ¿Qué consejo hay como para uno lidiar con eso? A ver, primero, suscribasme a Netflix, a todas esas plataformas porque es que el primer mes es para ponerse en a ver películas y no dormir. Porque es que no se puede dormir, ¿sí? En mi parte yo sí dormí, pero pues fue como un toque de Dios, sí. Pero en los intentos anteriores sí, pues me tocaba a veces ceñirme a eso. Mi consejo, estén dispuestos a no dormir, a no dormir. Otro consejo, y eso sí es algo que tienen que estar conscientes y se tienen que acordar de mí si lo intentan, es que el cuerpo empezó, o sea, cuando uno consume eso, uno pierde, digamos, la asimilación del hambre. A uno le dan ganas de consumir. Uno dice, tengo ganas de fumar, tengo ganas de fumar. A esta hora, y si yo ya a esta hora fumaba y quiero fumar, uy, no quiero fumar. Pero justo en ese momento, póngasen a comer. Preparen carne asada. Carne asada bien rica. Tómense el chocolate que les dije. Coman. Así no tengan hambre porque el fóbulo por la abstinencia no les va a dar hambre. Pero se empiezan a embutir la comida. A partir del quinto bocado, ya de pronto les empieza a dar un poco de comida. Y se los aseguro que cuando terminen de comer, ya la abstinencia, ya esa ansiedad les ha bajado muchísimo. Y yo quiero, digamos, preguntarte un poco más acerca de toda esta onda con Dios, ¿no? Digamos que, ¿cómo le atribuyes tú a esa conexión que tuviste con Dios al poder salir de eso? Al poder decir, voy a dejar de consumirme y voy a dejar de fumar. Se lo atribuyo, primero por los intentos que había tenido. Sí. Que fueron muchos. Y tenía mucha abstinencia y me ganaban la abstinencia. Yo cuando levanté los brazos a Dios y hice el compromiso con el que me vi con tanto problema. Simplemente no tuve abstinencia. Pude comer bien. Pude ir al baño bien. Dormía bien. A tal momento, que ya los 20 días, yo dije, no, yo necesito un centro de desintoxicación. Porque, ¿qué tal que a mí me vuelva a dar ganas? Sí. ¿Sí? Y ahí fue cuando me comuniqué con Narconón. Todo esto que les estoy diciendo también es información de Narconón. Porque tuve mucha información con ellos. Y así no haya ido allá, pero pues sí, digamos que telefónicamente y todo. Y si quieren, busquen por YouTube. Hay ciertos videos de Narconón donde también informan ese proceso. Para que también tengan una base para eso. Pero se lo atribuyo a Dios porque sí, fue instantáneo. Fue algo que yo no me creo. Mi temperamento cambió porque yo era una persona muy irritable. Yo me peleaba con todo el mundo. Ahora a mí me pueden decir lo que sea ellos. Bueno, si ustedes lo dicen, ¿sí? Muchas puertas empezaron a abrir. No sé si de pronto usted o los suscriptores se acuerden en el video que Cristian hizo sobre el consumidor de bazuco. Que decía que cuando él dejaba de consumir bazuco había cosas que eran inexplicables. Que hacían que volviera y consumiera. Sí. Es eso. Hay como todo un movimiento espiritual. Como toda una serie de cosas que lo quieren como encerrar. Como un direnés. Como un direnés. Como encerrar para que uno vuelva a consumir. Sí. Sí, yo le atribuyo a Dios porque fue inmediato y porque fue un milagro. Parce, gracias. De verdad que muchas gracias, Julián. De verdad que chimba saber que se puede, güey. No, pienso yo como bacano darse cuenta que hay personas que pueden salir de eso. Y por sus propios medios, güey. Y digamos que es una labor muy difícil. Pero yo siento que eso tiene que salir de uno mismo. Que uno quiera completamente desde el fondo salir de ahí, güey. Ser consciente del daño que uno le hace. Ser consciente de eso. Porque si uno no es consciente y si uno la romantiza y si uno dice. No, perro, pero es que es una planta, es medicinal. Sí, lo que hablábamos ahorita. Pues baila, güey. Porque es que uno la está poniendo en un pedestal, güey. Y las cosas no son así.